Todos mis amantes del Weibo, hoy tenemos a Grande Liga Dominicano, lanzador de los Padres de San Diego, Luis Amado García. Nació en Santo Domingo y tiene ya buenas temporadas de experiencia en Grandes Ligas. ¿Qué tal este 2022? Gracias a Dios hemos estado bien. Tú sabes, mantenernos saludables que es lo más importante. Y sí, hemos estado bien, el equipo está jugando buena pelota y nada, seguir así. Bueno, los Padres de San Diego están ahí luchando, la punta en la División Oeste, la Nacional. Bueno, de verdad que tienen un equipazo. ¿Cuáles son las expectativas del equipo? Bueno, tú sabes, tenemos un buen equipo y lo que queremos es eso, seguir peleando y seguir en el tope, quedar de primero y con el favor de Dios llegar a la Serie Mundial. ¿Y tus expectativas para esta campaña? No, no, lo más importante es la salud. Yo lo que quiero es mantenerme saludable para poder dar el 100% cada vez que me den la oportunidad y ayudar al equipo en lo más que pueda. Sí, bueno, nosotros en Amantes del Weibo siempre queremos conocer a nuestros peloteros latinos, su carrera. Bueno, naciste en Santo Domingo. ¿Cómo fueron tus inicios en el weibo cuando eras niño? Bueno, yo empecé bien pequeñito a jugar, ya desde los seis años ya yo estaba en un play jugando y eso. Y nosotros los dominicanos prácticamente nacemos con el bate y la pelota en la mano. Y sí, después de eso firmé con los Dodgers, que fue mi primer equipo y con ellos duré como seis años. Después me cambiaron a Washington. En Washington duré un año y algo y después duré dos años fuera de pelota. Ahí, en esos dos años tuve un proceso de una vida normal, como se dice, y después regresé con Filadelfia, que fue con quien debuté en Grandes Ligas. Con ellos estuve hasta el 2018. Me cambiaron hacia Los Angelinos de Anahá. Y después estuve con Texas. El año pasado tuve un poquito con los Yankees y con los Cardenales. Y este año estamos aquí con San Diego. Sí. Bueno, tienes mucha experiencia con diferentes franquicias. Has jugado, seguramente has jugado en el Curve Field en varias oportunidades. ¿Cómo es el tema de la altitud para los lanzadores? ¿Cómo lo manejan? Bueno, sí, he jugado varias veces aquí. Siempre es un poquito incómodo. Cuando estás acostumbrado a jugar en otros lugares y vienes aquí y ves que la pelota no se mueve igual. Si corres te sofoca. O sea, es un tema hasta para respirar aquí. O sea, que es un poquito difícil. O sea, que es un tema aeróbico de la respiración y también es un tema físico con la pelota. Es ambos, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, si te das cuenta que los picheos aquí tienen que soltar. O sea, estás seguro de que los vas a soltar en un punto mucho más adelante que los que los sueltas en otros estadios. Que aquí no se mueven tanto los picheos. No te hacen lo mismo. Sí. Y en el bullpen de lanzadores, ¿cómo se preparan para lanzar acá? ¿Qué les dicen? Bueno, no. Imagínate. Uno tiene sus picheos. Lo único que le dicen es que lo ejecuten. Traten de ejecutar el picheo y que se olviden de eso. O sea, que no tengas eso en la mente. De que, ah, tengo que hacer picheo más nasty o eso. Sino que ejecutar el picheo. Y bueno, me comentabas que empezaste a jugar a los 5 o 6 años. ¿Qué posición jugabas en ese entonces? Bueno, yo siempre fui picheo primero, antes que todo. Siempre pichaba y después jugaba otras posiciones. Que tercera, primera o fin. Pero siempre lo primero era pichar. Sí, bueno. Es muy interesante porque muchos de los jugadores tienen otra posición y terminan siendo picheo. En tu caso, empezaste siendo picheo. ¿Fue una condición que tenías nata? Lanzar así, con tu velocidad. ¿Cómo fue? Bueno, en realidad no. En realidad yo no tiraba duro antes, así como ahora. Yo empecé tirando duro después de viejo, como dicen. Yo empecé tirando así como ahora, cuando tenía 26 años. Sí, o sea, que fue ya después que duré los dos años sin jugar y regresé con Filadelfia. Ahí fue que empecé a tirar en la velocidad que tiro ahora. Sí. Y tú crees que el picheo lanza, a ver, ¿se hace de nacimiento o aprende a lanzar? Bueno, ¿qué te digo? Es un... La cualidad de la velocidad y esas cosas es algo que me imagino que se nace con ello y durante el tiempo, el trabajo que pone. Los lanzamientos ya es algo que se va aprendiendo en el camino, pero la cualidad de la velocidad y eso yo creo que se nace con ello. Sí. Bueno, y cuéntame ese día, que seguramente lo recuerdas muy bien, cuando firmas con un equipo que ya, bueno, entras a la élite del béisbol, sabes que puedes vivir de esto, que eres profesional. ¿Cómo fue ese día? Bueno, imagínate, sí, empecé desde los seis años, era un sueño que venía siguiendo y cuando pasó fue una de las experiencias más lindas que he tenido en mi vida. Sí. ¿Y cómo fue ese proceso cuando pasaste de léisbol amateur a ser profesional? ¿Cuándo te diste cuenta que podías ser profesional? Bueno, imagínate, tú sabes que en Dominicana ya cuando tú empiezas a estar en los... a hacer tryouts y eso, ya tú vas sintiendo el feeling de cómo será y eso. Y los mismos compañeros y tus mismos coaches te van diciendo que tienes la madera para jugar esto y te vas dando cuenta mientras vas enfrentando bateadores y dices, oh sí, pero yo puedo hacer esto y gracias a Dios todavía lo estamos haciendo. Bueno, siempre hay una persona en la carrera de un deportista que fue muy importante para llegar ahí. En tu caso, ¿quién fue esa persona que te llevaba al estadio, que te apoyaba, que te ayudó? Bueno, yo te voy a decirlo, en mi caso fui yo, porque yo siempre, o sea, mi familia, mi mamá quería que yo estudiara, mi papá quería que hiciera las dos cosas, que estudiara y trabajara. Y yo desde muy, muy pequeño le dije a ellos que no, que yo lo que quería era ser pelotero, que yo iba a firmar y yo iba a ser un pelotero. Era en la liga y gracias a Dios estamos aquí. Bueno, conociendo un poco más a Luis García, ¿cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita, yo amo los mariscos, esa es la comida favorita mía. No importa cuál sea, todo, yo los mariscos, esa es la comida favorita mía. Cuando no estás en un terreno de béisbol, ¿qué te gusta hacer? ¿Cuál es tu hobby? Yo amo los caballos, yo desde pequeño siempre me han gustado los caballos y siempre que estoy en Dominicana, yo tengo caballos y siempre voy a estar con ellos ahí y esas cosas. ¿Tu número favorito y por qué? Mi número favorito, mi número favorito era el 38, porque mi jugador favorito era Curt Schilling y siempre lo usé en ligas menores. No lo he podido usar aquí en Grandes Ligas, pero ya lo del número ahora, tengo el 66, porque fue el que usé el año pasado y me he quedado con él. ¿Llegaste a conocer a Curt Schilling? Sí, sí, tuve la oportunidad de conocerlo en Filadelfia, sí. ¿Y cómo te pareció esa experiencia? ¿A conocer a tu ídolo? Bueno, la verdad que cuando lo vi hasta nervioso me puse y busqué la manera de compartirle que era mi jugador favorito y eso. Me tomé hasta una foto con él y fue una experiencia muy chévere. A ver, ¿y tu color favorito? Negro, sí, es uno de los colores que más uso. ¿Y cuando te vas de vacaciones, generalmente prefieres más la playa o la montaña? La montaña, sí. La playa y yo no somos, bueno, sí voy y eso, pero no es que, ah, que la playa, no. Soy más de ir así, estar en el campo, las montañas y eso. Pero Punta Cana es muy bonito. No, no, claro, claro, es lindísimo y he ido, sí, pero te digo, no es algo que te digo, ah, yo tengo que estar en una playa para... No, si estoy en el campo, en la montaña, sí, me siento mejor. Y bueno, ¿y tienes alguna superstición o alguna cábala? ¿Usas alguna prenda para jugar? La verdad que no. La verdad yo digo que Dios tiene el control de todo y todo lo que vaya a pasar, Él es el que sabe y yo siempre me pongo en las manos de Él para cuando salgo dentro y fuera del terreno. Cada vez que salvas o ganas un juego, ¿a quién le dedicas tú tu carrera, tu buena jugada? Bueno, mi familia es lo más importante y este año se lo he dedicado a mi madre que la perdí este año en enero y todo lo que haga este año lo he dedicado a ella. Sí, bueno, de verdad aprovecho, sentido pésame. ¿Te gustan los videojuegos? Sí, pero este año como que me he desconectado un poco de ellos, pero sí, sí, sí. ¿Qué juegas? Mayormente siempre juego béisbol o esos juegos de aventura y eso. Pero ahora estoy jugando así de vez en cuando cuando tengo el chance con unos amigos, un juego que es de tiros y eso, compartiendo con las amistades y eso, pero me he desconectado un poco de los videojuegos este año. Bueno, ya vamos finalizando la entrevista, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Quería saber, has estado en varias franquicias, estuviste en las divisiones AA, AAA, ¿qué es lo más difícil en ese béisbol de AA, AAA? Bueno, en Liga Menor es difícil porque uno no tiene, como te digo, uno no hace el dinero que uno hace aquí en Grandes Ligas y uno tiene que manejarse, ¿me entiendes? Uno no gana mucho y para uno que es latino, al principio de la carrera en Liga Menor es difícil con el idioma, el inglés y eso. Pero uno aprende y con todas esas experiencias difíciles que uno tiene en Liga Menor es lo que hace que uno aprecie tanto el estar aquí en Grandes Ligas. Sí, bueno, tú eres dominicano, un país que ama el béisbol y que produce béisbol y jugadores como pan caliente. Bueno, de hecho, después de Estados Unidos, Dominicana es la potencia de producción de jugadores. ¿Por qué tú crees que Dominicana juega tanto béisbol y tan buen béisbol? Bueno, como te dije al principio, nosotros nacemos con un bate y una pelota en la mano, como quien dice, y eso es lo que ya es de cultura. Ya nosotros, desde que estamos pequeños, viendo los Grandes Ligas, los jugadores profesionales que son de tu zona, ya uno como que ya quiere ser como ellos. O sea, la inspiración de uno, de que uno en el barrio, ah, que fulano es profesional, ya uno quiere ser como ellos y quiere seguir esos pasos. Y creo que, aparte de que Dios nos ha dado la dicha de crear tantos peloteros, ese es uno del punto, de que tenemos muchos peloteros y eso, los niños que vienen detrás de nosotros y como yo, vemos eso y queremos ser como ellos. Sí, bueno, hablaste de los niños, de las nuevas generaciones. ¿Qué mensaje le das a todos esos niños en Dominicana, en Latinoamérica, que los ven a ustedes en televisión y sueñan por estar aquí? Bueno, no tanto solamente a los que juegan béisbol, sino a todo lo que sea que quieran ser. Yo lo que les exhorto es que nunca se rindan, que no dejen que nadie tronche su camino de decir que no pueden, porque solamente Dios sabe hasta dónde pueden llegar y que sigan sus sueños hasta el final. Sí, bueno, aquí con los padres de San Diego también en el vestuario hay muchos latinos. Tienes compañeros dominicanos, venezolanos, colombianos. ¿Cómo es ese ambiente latino? No, nosotros los latinos siempre nos llevamos bien, tú sabes que siempre que nos vemos, bueno, yo ya he jugado con Alfaro, ya estuvimos juntos en Filadelfia y nos llevamos todos bien aquí, gracias a Dios, sí. Y bueno, ya la última pregunta, ¿cómo ves a República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol? Bueno, yo creo que van a sobrar peloteros, sobran los peloteros para ese equipo y creo que el equipo que formen, sea quien sea que vaya, va a ser un equipazo para competir y poder tener la oportunidad de ganar. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, qué lujo para nuestro canal Amantes del Béisbol, tener a Luis García, dominicano de Los Padres San Diego, muchísimas gracias. No, gracias a ti por la oportunidad, un placer.